estás buscando seguramente zapatillas de nike dentro del entrenamiento además de ello te mola el tacto mullidito aquí te presento la nueva versión de las zoom x invincible flyknight y en este caso la versión número 2 zapatillas de 179 con 99 euros que nos han cedido nuestros compañeros de top for running que a través del link que te dejamos en el vídeo y con el código rrr vas a poder obtener un 5% en la compra de esta zapatilla un modelo que ya yo creo que ya todos lo conocéis en los que lo habéis podido probar dejarnos los comentarios de cómo funciona esta zapatilla tacto mullidito tacto con rebote a fin de cuentas una zapatilla de entrenamiento de esas que tienen que percibir cómoda desde el minuto 1 y lo hace a través de esta media suela repleta fijaros del compuesto zoom x que si meto el dedito por aquí fijaros qué blandito que es además de ello con una base fijaros bien ancha sobre todo para dar cierta estabilidad a pesar de que este material es en cierto punto inestable pero que nike lo ha querido corregir con esta pieza de soporte en el talón que la han reformulado un poco yo creo que incluso la han ensanchado un poco por los laterales para dar cierto soporte cuando entremos y que el compuesto zoom x se controle en sí mismo un modelo lo que está rondando de hecho en mi talla en 45 326 gramos de peso para ser una zapatilla de entrenamiento yo creo que eso prácticamente no es algo que prioricemos unos 9 9 milímetros y medio prácticamente de drop y eso sí buscando con perfiles más bien tirando altos tener una zapatilla de entrenamiento pues de lunes a domingo no es una zapatilla pensada para ritmos muy elevados para entrenamientos de excesiva intensidad sino más bien todo lo contrario incluso una zapatilla que yo creo que para esos días de recuperación también seguro que nos puede funcionar muy bien cambios estéticamente fijaros que hay o no hay demasiados lo o en este caso se centra mucho en la zona de la perdón de tenemos un flyknit bastante rugoso el material es bastante tupidito más o menos estructurado con el material este tejido el flyknit que ellos utilizan y que utiliza distintos densidades distintos hilados según el pie lo requiera para intentar evitar ese movimiento lateral y al mismo tiempo que tengamos cierta transpirabilidad en la zapatilla acolchados prominentes en la zona del talón lengüeta que más o menos sucede exactamente lo mismo y que para los más curiosos va unida al interior para intentar ese posible o evitar ese posible movimiento lateral y además de ello una suela fijaros completamente o prácticamente lisa con un par de zonas más con un caucho más marcado pero el resto fijaros jugando con esta especie de gofres pero es que fijaros que si aprieto incluso se ablanda es realmente blandito y este yo creo que es uno de los secretos de esta zapatilla y que tan buen resultado a nivel de confort y comodidad transmite al corredor que las puede probar zapatilla de entrenamientos como os decía para corredores que estén por debajo de esos 80 kilos que busquen un modelo de diario para entrenar cómodos bien estructurado y poder consumir kilómetros distancias yo creo es una zapatilla tanto para media como también para larga distancia el zoom x el gran protagonismo de ese rebote y de ese confort y a fin de cuentas un modelo que muchos ya habéis podido probar y que nosotros también lo haremos donde donde va a ser en tu web favorita en rock running review.com gracias amigos y hasta la próxima